empresa de se te ocurre algo bonito de lo que podamos como tenemos una empresa que hace pañuelos los gastos vienen dados por la expresión algebraica igual a 6x y los ingresos siguen esta función igual a 14x menos x al cuadrado ¿vale? calcula la función que nos da el beneficio cuando ese beneficio es máximo haz una gráfica y deduce cuánto tiempo está abierta la empresa ¿vale? es muy fácil hay muchos problemas que son como este y es muy probable que te pueda caer algo parecido no igual pero si parecido ¿qué es el beneficio de una empresa? ¿cómo se calcula el beneficio? si tú ganas un día 300 euros y te gastas 100 lo que tienes que hacer es restarlo entonces has ganado 200 euros es lo que te queda en la caja después de lo que has ingresado y lo que has y lo que has gastado por tanto el beneficio en una empresa siempre es los ingresos menos los gastos entonces en este caso para calcular la función beneficio y voy a poner la expresión que nos da los ingresos que es 14x menos x al cuadrado y le voy a restar los gastos 6x y me queda que y es igual a 8x menos x al cuadrado ¿qué tipo de función es esta? función es una parábola entonces nos piden que calculemos la expresión que ya lo hemos hecho la expresión de la función beneficio y nos piden cuando el beneficio es máximo que por cierto me falta la tilde y que haga la gráfica yo voy a ponerme a hacer la gráfica del tirón y luego veré cuando alcanzo un máximo entonces como es una parábola lo primero que tengo que hacer es la x del vértice cuya expresión era menos b partido de 2a recomiendo poner esto bonito para luego no equivocarse al reconocer a, b y c a cuánto vale b vale 8 y c vale 0 sustituyendo a y b en esta fórmula me queda menos 8 partido 2 por menos 1 menos 2 por tanto la x del vértice es 4 si la x del vértice es 4 ya tenemos un punto que va a ser un máximo o un mínimo ahora vamos a hacer los puntos de corte que luego veremos que nos van a servir puntos de corte con el eje y cuando x vale 0 si sustituyo queda menos 0 al cuadrado más 8 por 0 es 0 y en el eje x si y vale 0 me queda esta ecuación de segundo grado incompleta que soluciono haciendo factor común la x con lo que me queda que x es 8 con lo que me queda 8 por 8 menos x igual a 0 de aquí me salen dos soluciones una es x igual a 0 y otra es 8 menos x igual a 0 de donde x es 8 por tanto esta recta corta el eje x en los puntos cuando x vale 0 y vale 0 que es el punto que había obtenido del corte con el eje y también y en el punto 8 0 y una vez hecha el vértice y los puntos de corte puedo hacer una tabla cuyo centro va a ser el vértice es decir 4 y cojo puntos alrededor no los voy a coger de uno en uno para no hacer tanto cálculo voy a coger por ejemplo el 2 y el 0 fíjate que me coincide con el punto de corte y voy a hacer también el 6 y el 8 para 0 sabemos que vale 0 porque son los puntos de corte y para 8 también para 4 solo tenemos que sustituir es 8x menos x cuadrado sería 8x4 menos 4 al cuadrado 8x4 32 menos 16 16 para 2 sería 8x2 menos 2 al cuadrado 16 menos 4 12 y para 6 sería 8x6 menos 6 al cuadrado 48 menos 36 12 la función parabólica es simétrica por tanto los puntos que están a la misma distancia del vértice me tienen que dar lo mismo y con esto y un bizcocho puedo fácilmente dibujar la parábola 0 2 4 6 8 y vamos a poner 5 10 15 y 20 el punto 0 0 es este el 2 12 es este más o menos el 4 16 es este más o menos el 6 12 es este más o menos y el 0 8 es este más o menos y nos queda esta parábola unimos los puntos alcanzo un máximo en 4 y luego baja una vez dibujada ¿podemos responder a las preguntas? pues sí pregunta ¿cuándo ese beneficio es máximo? el beneficio es máximo en el año 4 ¿vale? y corresponde a 16 vamos a suponer que son miles de euros pues el beneficio máximo en el examen lo tienes que poner el beneficio máximo se alcanza en el año 4 y asciende a 16.000 euros ¿qué tiempo lleva abierta la empresa? ¿cuánto tiempo está abierta la empresa? pues viendo la gráfica podemos ver que abre en el año 0 y yo creo que después del año 8 no la van a tener abierta porque ya no produce beneficios este es un problema muy típico muy típico muy típico